Decenas de mujeres embarazadas viajaron con la caravana a través de México antes de llegar a la frontera con los Estados Unidos. Y nuestra compañera Patricia Izquierdo preparó un revelador informe hoy. Suba, suba mamá, no tengas miedo, ya está adentro, suba. Al menos 16 mujeres embarazadas que viajaban en la caravana fueron atendidas por un doctor en el estado sureño de Chiapas. Muchas sufrieron deshidratación por las largas caminatas, sin embargo quisieron arriesgarse para darle una mejor vida a sus hijos. La agencia AP grabó a esta mujer atravesando el hueco excavado cerca de la frontera. Luego fue seguida por su hijito de tan solo tres años. Más adelante fue detenida por la patrulla fronteriza. Otras han querido saltar el muro pero se han arrepentido por temor. Ellos no te van a disparar, no tienen orden, a mí sí me pueden disparar, a vos no. El presidente Donald Trump dijo que podía quitarle la ciudadanía a un bebé nacido en territorio americano con padres que estuvieran en el país de manera ilegal. Pero ¿qué pasa si una madre cruza la frontera en este momento y un bebé nace en los Estados Unidos? Una corte de apelación determinó que no importa dónde entra una persona a los Estados Unidos, sea legal, ilegal o en la garita, uno siempre puede pedir asilo y se le tiene que respetar ese derecho. De los más de 6.100 migrantes que se alojaron en un refugio temporal administrado por la ciudad de Tijuana la semana pasada, 3.936 eran hombres, 1.147 eran mujeres y 1.068 eran niños. No, claro que no porque no somos delincuentes. Así que vamos a hacer las cosas como deben de ser, legales. Con ocho meses de gestación se presume que las mujeres que embarcaron las filas de la caravana pusieron en riesgo la vida de sus hijos. Muchas lo hicieron por desesperación. Desde Los Ángeles, Patricia Izquierdo, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Tu equipo.